España ha registrado un total de 20.043 fallecidos con coronavirus tras sumar 565 muertos en las últimas 24 horas, según los datos publicados este sábado por el Ministerio de Sanidad. La cifra diaria de fallecidos ha descendido, ya que el viernes se registró un aumento de 585 muertes respecto al día anterior. Los fallecidos nuevos de ayer a hoy son 565. Seguimos con unas cifras altas de fallecidos que nos gustaría ver reducidas lo antes posible, pero también es cierto que se están manteniendo en la evolución observada en estos últimos días. Sí que se han estabilizado de cierta manera, pero sí que esperamos también observar las mismas reducciones que en las UCIs y en los hospitalizados hemos observado en esta semana, se empiecen a observar muy pronto en la cifra de fallecidos. Por otro lado, los positivos confirmados ascienden a un total de 191.726, lo que supone 4.499 contagios más. El número de casos nuevos de hoy representa un 2,4% del total de casos. Ha sido un número de nuevos casos de 4.499 para un total de 191.726. Además, ya se han curado 74.662 personas, por lo que han superado la enfermedad un total de 3.166 pacientes desde este viernes. El grupo de edad donde se ha registrado más defunciones ha sido el de mayores de 70 años, concentrando más del 80% de los fallecidos tanto en hombres como en mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!